¡Cumbia! ¡Canzan a la región Caribe, donde las mujeres con sus moñeras cauditan a los hombres! ¡Cumbia! 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 En mi nota soy en tres o a mi nadie me corrige, en mi nota soy en tres o a mi nadie me corrige, a la boca con los restos, mañana en el sábado viene a vivir, a la boca con los restos, mañana sábado viene a vivir, me llevan y me lo llevo yo, pa' que se acabe la baja, me llevan y lo llevo yo, pa' que se acabe la baja, me llevan y lo llevo yo, Si acabe la baila, hay moral, a mí no me lleva, ¿por qué no me da la gana? Moralismo a mí no me lleva, ¿por qué no me da la gana? El cuerpo es tu instrumento, muévelo como se te dé la gana El cuerpo es tu instrumento, muévelo como se te dé la gana El cuerpo es tu instrumento, muévelo como se te dé la gana Sabías que eres mi bailarina Y solo tú te mueves con la verdad Que nunca ha existido una mujer tan niña De labios azules y corazón de cristal Y tu cintura es más grande Y tu cintura es más grande De los pesares en la ciudad Tu cuerpo me lleva a una fiesta de tambores Tus piernas están llenas de ventas y fregones Tu cuerpo me lleva a una fiesta de tambores Tus piernas están llenas de ventas y fregones Y a ver tu ritmo era llena de fe Tu cuerpo me lleva a una fiesta de tambores Tus piernas están llenas de ventas y fregones Sabías que eres mi bailarina Y solo tú te mueves con la verdad Que nunca ha existido una mujer tan niña Estás llenas de ventas y fregones ¡Gracias! 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 Gracias. 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 A televitionist mag ich mir gleichzeitig was auf dem Kopf tragen. Aber wir möchten euch nochmal auf die Bühne bitten. Unjährlich von Serras nochmal. Ein Andenken. Auch ihr bekommt ein Andenken an dem heutigen Tag. Ein Geschenk von der Stadt Langen. Ein Andenken. Ein Pokal. Ein kleiner. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.